Sylvester Stallone, el famoso actor, guionista y director estadounidense, dio un mensaje en contra de la agenda LGBT en Hollywood. La estrella piensa que esta inclusión y el excesivo apego a la diversidad han hecho que numerosas producciones cambien su esencia para satisfacer a las masas en cuestiones sociales. Stallone, a quien recientemente vimos en Guardianes de la Galaxia Vol. 3, admitió estar en desacuerdo con la agenda. Dijo lo siguiente por medio de redes sociales vía Trend Detail. El contenido políticamente correcto y LGBTQ es una basura que no tiene nada que ver con el género de acción y que solo busca complacer a una minoría ruidosa y ofender a la mayoría silenciosa. Además, las declaraciones de la estrella de Rocket 2 no quedaron ahí. Con total franqueza, en sus opiniones, agregó los sentimientos que tiene sobre la libertad creativa que reclama sin tener que preocuparse por cumplir con una agenda sociopolítica. El actor dijo lo siguiente. No voy a dejar que un grupo de mamás con mentalidad hippie y sus maridos débiles y sumisos me digan lo que puedo o no puedo hacer en mi set con mi equipo. Déjalos ir con su despertar. No lo necesitamos. ¿Quién quiere salir a robar?